Música 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 Y que se duela de mi Solo la cama en que duermo Música Que compadece de mi Música 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 Y que se duela de caballos Para la revolución Uno se llama el joverón Música Uno se llama El morredón Música Ya me despido Y a orillas de un campo verde Aquí se acaban Cantando Música Y que se lucha Música Y que se alegre Música